Hola, ¿qué tal? Hoy es 31 de diciembre de 2023 con todo lo que esto conlleva. Mañana vas a ser obviamente 1 de enero de 2024 y hoy es el último día que los que volamos drones podemos hacerlo sin marcado de clase porque justo entre esta noche y mañana empieza, o más bien finaliza, el periodo de transición y empieza una nueva etapa. Esto nos afecta a todos los que volamos drones, especialmente a los que tenemos, por ejemplo, un drone como es el DJI Air 2S, un drone que se iba a quedar prácticamente en el limbo y va a desaparecer con la aparición de los nuevos marcados de clase, pero hemos tenido sorpresas. No todo son malas noticias, sino que DJI nos ha anunciado que a finales de enero este DJI Air 2S recibirá el marcado de clase C1. ¿Qué significa esto? Bien. Ahora mismo el DJI Air 2S está en la categoría, digamos, A2, porque no pertenece a la categoría A1. Sí que creo que lo perteneció en su momento hace mucho tiempo atrás, pero ahora mismo, como pesa sus 595 gramos, no está por debajo de los 500 para estar en categoría A1, ahora mismo está en categoría A2, que básicamente lo podemos volar a 30 metros de personas y a 50 metros de edificaciones. Esto a fecha de hoy, de 31 de diciembre de 2023. Mañana todo esto cambia. Y esto deja de ser así. Mañana este DJI Air 2S pasaría a caer en la categoría A3, donde no podríamos volar a más de 150 metros de edificaciones o poblaciones o personas. ¿Por qué ocurre esto? Porque aparecen los marcados de clase, que empiezan en vigor mañana, como te venía comentando. Pero no todo son malas noticias. Estamos acostumbrados a ver muchos vídeos de este estilo en lo que todo son alarmas, todo son cosas negativas, cosas malas. Yo creo que para los que volamos el DJI Air 2S es un punto bastante positivo que le vayan a dar el marcado de clase a finales del mes de enero, si lo cumple DJI. Pero bueno, de eso hablaremos en el vídeo de mañana, en el primer vídeo del año. Hablaremos específicamente sobre el DJI Air 2S, así que si quieres lo podrás ver a continuación de este. Pero ahora, hablemos del último vuelo sin marcado de clase. Estoy ahora mismo en un pueblo alejado del CTR, a unos cuantos kilómetros de este. Aquí no hay ningún tipo de restricción al vuelo. Sí es verdad que es un entorno poblado, pero podemos volar con este DJI Air 2S a día de hoy y mañana ya no se podrá hacer. Bueno, se podrá hacer, pero ligeramente diferente y tendremos que alejarnos más. Curiosamente, este periodo de transición de un día a otro va a cambiar drásticamente las normas y los reglamentos. Así que a día de hoy, podemos volar a 30 metros, aquí donde estamos, de las personas y a unos 50 metros de las edificaciones, simplemente con emitir una notificación previa al Ministerio del Interior con 10 días de antelación. Esto ya se puede hacer perfectamente porque no hay ningún tipo de restricciones. Mañana ya cambiará la cosa. Pero por ahora, como te decía, vamos a aprovechar que podemos volar aquí a 50 metros de los edificios y vamos a hacer el último vuelo del año sin marcado de clase. Y en el vídeo de mañana, hablamos de los marcados de clase y de lo que todo esto va a traer. Así que vamos a montar el drone. Y tal como está la cosa hoy en día, aquí detrás ves una serie de edificios, de iglesias, etc. Pues están a más de 100 metros. A día de hoy, puedo volar desde aquí sin ningún tipo de problema. No hay ninguna persona no participante alrededor. Podríamos estar a 30 metros. Estamos a más de 100 metros de esos edificios. Lo he mirado, obviamente, en Google Maps, Google Earth, está medido. Pero a partir de mañana no se podría hacer porque no hay más de 150 metros. ¿Cómo te quedas? Pues esto es lo que venimos a hacer el último día del año. Así que encendemos emisora, que tengamos el protector del gimbal del drone, encendemos el drone, vamos a hacer las comprobaciones y nos vamos a volar. ¡Gracias! 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 La cosa es que a partir de mañana este DJ Taller 2S caería en categoría 3 y como te comentaba, este vuelo ya no sería posible. entraríamos en otra serie de condiciones porque necesitaríamos un marcado C1 o C2 para volar en categoría A1 o A2. Lo bueno es que DJI nos ha prometido que a finales de enero tendremos un marcado de clase C1 para el DJI Air 2S así que ya no volaremos en categoría A2 ni A3 como nos quedaremos relegados durante mes de enero sino que a partir de que saquen este marcado de clase esperemos que cumplan su promesa. A partir de esta fecha podremos volar el DJI Air 2S en la subcategoría A1 lo cual es una noticia bastante positiva. ¿Y con el Mini 3 o Mini 2 o Mini 1? Bueno, eso es una historia que contaremos también en próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.